Yo soy, mi nombre es Laura Calanpuca, tengo cuatro hijos, cuatro nietos y el 28 de mayo, mejor dicho, el 4 de febrero del 2001, arrancaron de mi vida, de esta sociedad y de este cielo, de este mundo, a mi hija Natalia Melman, de solo 15 años, solo por querer amar. La secuestraron, abusaron de ella, la torturaron y la mataron. Después arrojaron su cuerpo en el vivero de Unicola con una impugnidad total, pensando que nadie iba a salir a pedir justicia. En el 2002 tuvimos el primer juicio, en el cual fueron condenados cuatro personas. Y como en el cuerpo de Nati se encontraron cinco ADNs, El lunes, 28 de mayo, después de 17 años, vamos por el cuarto asesino de Natalia. La justicia, espero que se encargue de juzgar a este hombre, que también es otro de los asesinos de mi hija. Y le pido, encarecidamente, a las jóvenes, a los jóvenes, a todos aquellos que quieran aportar un gramo más de fuerza para que nos den, porque van a ser momentos muy dolorosos. Todos son momentos dolorosos. El vivir día a día es momento doloroso para uno, pero cuando uno está rodeado y recibe afecto y recibe fuerza, uno siente que también lucha para los demás. Entonces, lo que pedimos es la colaboración, la asistencia si es posible, el beso, el abrazo, todo suma, todo suma, porque cada beso y cada abrazo también es para ella.